Muy buenas tardes a toda la gente linda de Radio Mosquito. Una vez más desde el Centro Universitario Villaflor. Aquí Cusam, desde la unidad número 48. Saludamos a la unidad 46, 47 y a todas, todos los privados de libertad. El Cusam es como una isla en el desierto, te puedo decir. Donde te podés volver a construir. Ofrece dos carreras universitarias y ofrece talleres de cerámica, arte, música. Acá tenemos trabajo social o sociología. Y yo voy a ir por trabajo social, me gustaría. Socializar con gente y ayudar a barrios carenciados, es lo que me gustaría. El Centro Universitario San Martín, Cusam, es un espacio educativo creado en 2008 por la Universidad Nacional de San Martín, dentro de la unidad penal número 48 de Buenos Aires. En la localidad de José León Suárez. Aquí se estudian las carreras de Sociología y Trabajo Social dictada por el EIDAES y la Diplomatura en Arte y Gestión Cultural a cargo del EIP. Así como también 20 talleres artísticos y de oficio. Antes de empezar a contar, imaginarse la música, ¿no? Tararíanla para adentro. ¿Qué hay de cuenta eso? ¿No? ¿Tara, tará, 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 tará. Si imaginás el pulso, antes de decir uno, dos, tres, cuatro, cuando tenés eso, saltás. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... De tanto bien el paquete, apuraste ese vaso. Y saliste corriendo a la calle que te estaba llamando. La puchada que veo que fue sin la margarita La particularidad que tiene este centro educativo dentro de un sistema carcelario es que estudian mujeres y hombres detenidos junto a trabajadores del servicio penitenciario bonaerense. El CUSAM garantiza el derecho a recibir educación a las personas privadas de la libertad y además propone una transformación social de los sujetos, de la universidad, de la cárcel y del territorio a partir de la formación académica, artística, cultural y del trabajo.